Busca en Google. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Iniciamos esta sesión para Capricornio, semana 37 de 2022. No te angusties tanto tratando de anticiparte a escenarios que ni siquiera sabemos si serán reales. Te hablo de dinero, negocios, finanzas. Está muy bien, vamos, prever, planificar, adelantarse a los hechos, tratar de avizorar el futuro fantástico. Vamos, ¿qué te puedo discutir al respecto? El problema es cuando nos excedemos en eso. Y yo te digo que tienes ya bastante cubierto. Más de lo que otros quizás hacen, pero se ve que no es suficiente para ti. Quieres estar en absoluto control de todo lo que puede ocurrir. Y repito, como idea está fantástico, pero es irrealizable. Se está viendo ya que te está generando cuadros de estrés, de angustia, de ansiedad. O sea, no vas a poder manejarlo todo, no con el nivel de detalle que pretendes. Entonces, hay que parar. Hay que ponerle punto final a esto. Te repito, lo que tienes ya está bien. Supera incluso a lo que quizás manejan tus competidores más cercanos. Entonces, con esto no te digo que te conformes, no te digo que bajes los brazos. Te digo simplemente que ha llegado el momento de actuar. Y poco a poco iremos viendo qué pasa. En una situación de prueba y error, en una situación de permanente ajuste. Vamos, lo que es normal, lo que pretendes, excede más bien la capacidad de cualquiera. Tienes problemas específicos y personales. Por ello, no decidas basándote en predicciones genéricas y masivas. Arcanos.com es considerado por Google como la mejor lectura de tarot a nivel mundial. Ingresa a Arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Tu lectura de tarot privada y personalizada te espera. No busques a alguien para que te salve. Esa tarea es tuya. Eso lo tienes que hacer tú. ¿De qué te hablo? De amor, solteros, aquellos que están buscando pareja, buscando el amor. Todos queremos a alguien, todos queremos compartir la vida, no queremos estar solos. Vamos, es universal. Eso está fuera de toda discusión. Pero hay ciertas cosas que debes hacer no esperando que alguien venga a suplirte aquello que es tu tarea, tu responsabilidad, como ya te he dicho. Una pareja te acompañará, una pareja estará contigo, pero una pareja no está ahí para resolverte ciertos asuntos que solamente a ti te corresponden. Ver las cosas de esa manera lo único que va a hacer es generar frustración. Además que hará que nadie encaje a la perfección con el papel, porque nadie está en posibilidad de hacerlo. Eso tiene que estar claro, no entenderlo, lo único que hará es generarte infelicidad, y de paso se la generarás a quien decida acompañarte. Está más que claro, pero bueno, como siempre digo, pues hay cosas que son simples y no necesitan mayor demostración, pero se nos pasan por angustia, por desesperación, por una equivocada visión de las cosas en este caso. Entonces, busca a alguien que te acompañe, no busques soluciones, busca a alguien que comparta contigo la vida, no busques que te la resuelvan. Si ves que hay un problema y tú tienes la solución, oye, habla, quedarse callado no es opción. ¿De qué te hablo? Trabajo. Ahora, puede comprenderse esta actitud, seguramente por ciertas cuestiones del pasado, en las cuales no han obrado bien contigo, no han sido generosos, no han sido justos. Vamos, entiendo, ¿ya? Pero entender es una cosa, y que sea lo más inteligente para ti, que sea lo correcto, a final de cuentas, es otra. Parece que no estamos en esa situación, vale decir, tal actitud no sería precisamente inteligente, por más que supuestamente tenga justificaciones para ello. Lo que pasa es que ciertas cuestiones del pasado siguen vigentes para ti, pero no así para la gente con la cual trabajas, no así para la organización, como que ciertas cosas pues ya está, se han dado por resueltas, incluso olvidadas. De nada sirve estar arrastrando este tipo de resentimientos antiguos porque nadie los va a comprender. Por el contrario, pueden hacerte quedar muy mal. Y te repito, si estás viendo el problema y sabes ya cuál es la solución, bueno, comunícate con las personas que están a cargo y entrega lo que sabes, da lo que tienes. Esto no solamente será agradecido cuando llegue el momento, sino que incluso puede abrirte nuevas puertas, ¿no? Quedarte ahí, en un rincón, viendo las cosas ocurrir, no siendo un actor activo, sino teniendo una actitud pasiva, al final es algo que pagarás. Y ojo, no necesariamente porque se enteren, ah, mira, lo supo y no dijo nada. No, seguramente no se van a enterar, pero pagarás porque no ocurrirán precisamente aquellas cosas que te pueden terminar beneficiando. Ya ves cómo no es inteligente. Tiene un sueño y espera que tú le ayudes a hacerlo realidad. ¿De qué te hablo? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Precisamente tu pareja tiene esto y veo que ha intentado muchas formas de hacerte comprender, hacerte entender por dónde van sus anhelos, pero o te haces como quien no entiende, como quien no escucha, como quien no comprende, porque no estás actuando en consecuencia, no estás haciendo lo que se debe. Y la verdad es que puedes, por lo tanto, debes, porque de lo contrario, pues esto va a generar una frustración que luego se convertirá en algo peor, algo que incluso podría conducir a la ruptura. No queremos que eso pase, obviamente, ¿no? Entonces, vuélvete más receptivo a lo que tu pareja quiere, ¿no? Abre bien ojos y oídos, ¿no? Captura toda la información necesaria. Es lo justo. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal, y en el caso de YouTube, pulsa la campana.